So sweet, come on, come on down to me Bueno, hoy les traigo el resumen de IW Sonesty del 10 de febrero del 2021 En donde comenzamos esta velada de Dynamite con la lucha por el campeonato de TNT entre Darby Allen y Joe Gianella La cual salió una lucha que duró cerca de 10 minutos Donde se dieron fuerte y lograron entusiasmar con un combate que creo que quedó corto por el tiempo que pudieron haberle dado Para que se explotara todo lo que pueden haber explotado notándose claramente ahí Su razón de ser que fue dar un combate algo rudo que terminó dándole así Una defensa exitosa y sólida a Darby Allen que inmenso y retuvo su título sobre Gianella Después llegó un hecho histórico cuando llegara la hora alquilada por John Moseley Para dar su promo de todas las semanas En donde lo importante sería que mostrarle por primera vez en sus manos en IW El campeonato de los Estados Unidos de la NJPW Luego veríamos a Sammy Guevara ingresar al vestuario de Liner Circle En donde le pediría a sus compañeros que se fueran para poder hablar en privado Aunque en frente de una cámara con NJPW En donde Sammy acusó a NJPW de querer quedarse con el poder dentro de Liner Circle Pero NJPW le respondió afirmándole que él era quien que haría eso Una respuesta que Sammy no esperaba Y tras decirse algunas palabras más entre ellos Sammy vería que NJPW estaba grabando con su celular la conversación A lo que reaccionó tomando el teléfono y lanzándolo contra la pared Y luego golpeando en el estómago a NJPW Que quedaría dolorido tirado en el piso Lo siguiente fue una lucha de parejas que sirvió para que Cody Permitiera que Lee Johnson se llevara su primera victoria en IW Después de que este cubriera con un paquetito sorpresivo a Peter Avalon Y tras la lucha toda la familia Rose apareció para felicitar a Johnson Quien le dijo en una entrevista a Esquiabone Que ahora quiere demostrar que todo su esfuerzo ha valido la pena A esto le continuó una escena en donde Adam Page dijo que no quiere hacer equipo con nadie Pero en eso Vince Hardy apareció y lo invitó a beber unas cervezas Y en el camino se topó con el Dark Order con quienes incomodamente cruzó algunas palabras Lo que seguiría sería la victoria de Pac sobre Ryan Nemeth En un encuentro llamativo donde la combinación dejó un buen sabor Y la misma terminó con victoria por rendición Y tras que la lucha terminara de manera oficial Pac no soltaría por un tiempo a Nemeth como venganza de un golpe que le dio Y que le dolió mucho durante la contienda Posteriormente Chris Jericho estaba en una entrevista cuando llegó a NGF con una venda Diciendo que estaba lastimado por culpa de Sammy Pero a pesar de eso dijo que podría competir Y esto dio paso al siguiente encuentro que fue Jericho y NGF contra Dark Climate Un combate entretenido con las dos parejas heels usando un tono rudo Que resultó en una combinación atraíble Y muy interesante porque los chicos Dark Climate Siguen aprovechando sus oportunidades para lucirse Aunque a pesar de verse muy bien en esta contienda Al final Chris Jericho se llevaría la victoria para el Liner Circle Y tras la lucha de repente cuando estaba todo el grupo en el cuadrilátero Aparece Usami Guevara con su propia canción Y directamente encaró a Chris Jericho Le recordó que el 9 de diciembre le amenazó con que si algo más ocurría con NGF al si iba Y le dijo que pues entonces es el momento de irse Dejándole bien en claro Usami a Chris que renunciaba al Liner Circle Terminando Guevara tirando el micrófono al ring Y marchándose por la entrada opuesta al habitual de Liner Circle Mientras en el ring Chris Jericho estaba sorprendido Y sin poder creer lo que acababa de pasar Después básicamente Vince Cardi emborrachó a Dan Page Para hacer que éste firmara un contrato millonario para el propio Hardy Quien se aseguró que todo quedara grabado A esto le continúa otra vez una entrevista de Tony Schiavenstein La cual otra vez fue interrumpida por Taz Quien mostró como sus muchachos ataron una bolsa de cadáveres a la camioneta La cual arrancaría y se llevaría dentro de la bolsa al mismo Darby Allen Lo cual tras verlo a Sting se marcharía rápidamente del escenario Y lo que continuaría sería la primera lucha del torno femenino El cual insisto que tiene un nombre largo y sin push Pero bueno, por suerte la victoria de Thunder Rose Sobre Leila Heer se dio dentro de un combate intenso sólido y atrapante Que sufrió de una pausa comercial en el medio La cual un poco le restó ya que parte del tramo más intenso mano a mano ocurrió dentro de ella Y lo que se vio después de la misma fue más un intercambio de golpe por golpe Que estuvo muy bien pero que un poco cortó esa emoción Aunque esto fue más un problema, un detalle técnico que no abarca en sí a la lucha La cual cumplió con creces Y tras ideas anunció que todo el bloque japonés de la primera ronda Se estará transmitiendo el próximo lunes por YouTube Y finalmente llegamos a un tremendo evento central En donde iniciaré remarcando el único detalle de la lucha Que fue el hecho de que el corte comercial al igual que la lucha femenina Actuó de mala manera ya que cortó un poco la intensidad en la continuación del tiempo del combate Pero el cual realmente no afectó al final Ya que este encuentro fue muy interesante haciéndose llamativo de ver en todo momento Ya que era muy dinámico habiendo acción por todos lados Y repartiendo a John Muzzle junto a Alan Sarcher Contra Kenny Omega y Kenta En parejas que se iban intercambiando Sumando a un 2 contra 1 breve Que le iba agregando más emoción A una lucha que tuvo todo un poco Desde la ayuda de Jake Grover A la de Anderson y Gallows Al uso de una escalera de una mesa De palos de Kendo De un tacho de basura Del bate con alambre de púas Además del traslado por todo el ringside Y parte de las gradas Así como parte de la cocina si mal no me equivoco Y creo que lo mejor de este encuentro Kenshin no tuvo a una pareja como la gran dominante Porque todo se repartió en el control constantemente Terminó siendo ese buen spot de Kenta Escapándose del castigo de Archer en la plataforma Para caer encima de Muzzle Que estaba siendo detenido por Kenny Omega Y en general fue una gran lucha Que a medida que avanzaba emocionaba Y atrapaba más En donde creo que el MVP de la lucha Se lo llevó sin duda alguna a Lance Archer Que la rompió Y se vio como ese monstruo Que había desperdiciado IW hasta la fecha En donde a pesar de que se llevó la derrota inclusive con la misma Quedó muy over Ya que Omega junto a Anderson y Galos Vendieron muy bien esas escenas finales Donde juntos debieron terminar con Archer Para permitir que Omega se llevara la victoria Mientras Kenta en su mundo Seguía atacando fuera del ring a Muzzle En resumen fue otro buen Dynamite Donde hubo relleno Pero el mismo se hizo pasajero Y estuvo entonado con el show Lo cual muestra el como IW debería encarar Ese tipo de relleno Para que no desentone con el mismo show Que esta noche tuvo un gran momento Con Sammy dejando el liner circle Con una lucha femenina Que la verdad se ve muy bien Con un open main al cual le faltó tiempo Pero igualmente fue un gran combate Y un evento central Que simplemente la descocio en una gran noche Por su parte Nasty comenzó Con la primera semifinal de la noche Donde MSK se enfrentó al legado del fantasma En un combate interesante Con momentos repartidos Y donde dentro de ellos Cada pareja tuvo sus tramos de dominio intenso En donde al final de un combate dinámico MSK terminaría venciendo al legado del fantasma Y se clasificarían así Como los primeros finalistas En la edición masculina del torno clásico de parejas En memoria Dusty Rose Lo siguiente fue una victoria rápida Y a Xia Li sobre una iOver Aunque esto fue ante la atenta mirada De Kaiden Carter y Kaise Katanzaro Quienes preocupadas por Xia Li En donde luego de la lucha Carter Encaro a Tian Xia Quien le respondió Y quien si lo hizo fue Xia Li Que agarró a Carter Y la lanzó sobre un costado de la plataforma A lo que se vio muy sobreactuado Y luego atacó a Katanzaro Y al final Xia Li y Big Boa Le pidieron perdón a su maestra Quien estaba atacando a Boa Pero tras las súplicas de Li lo soltó Después veremos a William Regal en una entrevista Y tras dejarla seguir rápidamente a su oficina En donde al abrir la puerta Se sorprendería al encontrarse con Scarlett Bordeaux Quien le pidió que pacte para la semana que viene A Karion Kross vs Santos Escobar Algo a lo que Regal accedió Y lo hizo oficial de inmediato Lo que siguió Duodewide ingresando al ring Con Johnny Gargano Con un brazo con un cabestrillo Y con él en silla de ruedas En donde diría que todo esto se lo causó Cushida Lo que le pidió a William Regal Que lo suspenda Y él mismo se hizo presente Para decirle que los médicos Le han dado el visto bueno Para que compita Y le exigió que deje la pantomima Pero Gargano siguió con el cuento Y mostró una radiografía Del brazo equivocado Y tras ello En lo mejor del segmento Cushida se apareció Como si fuera uno más de la familia Y terminó atacando a Austin Teori Para así provocar el gran milagro Que fue Que Gargano se recuperara De la nada de sus lesiones Para no permitir Que Cushida tomara su cinturón A lo que rápidamente Cushida reaccionó Golpeándolo y marchándose Para dar paso hacia Candice LeRae Indy Harwell Contra Ember Moon Y Jotzy Blather En lo que resultó ser Un muy buen combate De parejas femeninas El cual fue dinámico Y la combinación Estuvo realmente interesante Con ese toque Que siempre tiene La división femenina de NXT Que es entretenido Y diamativo En momentos Donde tal vez No son tan espectaculares Pero donde van Manteniendo el nivel Y van acrecentando Las emociones de a poco Y en conclusión Este combate Finalizó con Jotzy y Ember Clasificando hacia La final del torno femenino De parejas En donde se enfrentarán A Dakota Ataca y Raquel González Lo siguiente que veríamos Fue una entrevista A Santos Escobar En donde llegaron Sus discípulos A pedirle disculpas Pero Escobar Dijo que no había Nada que perdonar Si lograban hacer Que Kroos no llegue A la lucha De la semana que viene Tras esto Vino Austin Teori Versus Cushida Un combate Que estaba yendo bien Pero al final Terminó en descalificación Porque Austin Teori Lo detuvo En un momento Cushida Para que Gargano Lo atacara Lo que desataría Un ataque Sobre el japonés Que duró un par de minutos Hasta que Dester Loomis Se llevó con el De la nada O sin Teori Debajo del ring Y cuando Gargano Pensó que lo había sacado Saco al mismo Loomis Quien encararía La distancia a Gargano Mientras Teori Lograba escapar De debajo del ring Solo para que Kroos lo ataque Y yendo en su defensa Gargano Terminaría siendo Castigado por el mismo Kroos lo atacara Mientras que Teori Terminaría en las manos De Loomis Y el segmento Ceraria con Kroos Levantando el campeonato Norteamericano Mientras Loomis No dejaba de mirarlo Luego vino Una promo De Tony Stark De cara A la lucha Del domingo Lo mismo Que había hecho Más temprano En la noche Mercedes Martínez Y lo cual También haría Más tarde Y Ushirai Y luego de esto Vendió Otra promo Sobre la llegada De Imperium A los Estados Unidos Y después Kroos repelió El legado Del fantasma Y tras destrozarlos Le mandó una amenaza A Santos Escobar Diciéndole Que la semana Que viene Le va a pasar Lo mismo Que a sus muchachos Tras esto Veríamos el regreso De la hora Multimillonario Cameron Durante su estadio En casa Se volvió rico Gracias a que aposto Por GameStop Y básicamente A medida que fue hablando Se fue volviendo Más loco Insultando a varias Personas de la marca Y terminando Por tirarse dinero Encima Y por último Llegamos al evento Central Una buena lucha Intensa y movida Donde las dos parejas Se combinaron De una manera Ruda y atrayente En donde a medida Que se avanzó Se tomó más Y más emoción Y expectativa Por el final El cual Sorprendentemente Terminaría Con los Chrisley Y un veteran Bloqueando la DDT Modificada De Tomaso Sciampa Y acto seguido Lo rematarían Para luego Aplicarle el conteo Y a la vez Impedir que Timothy Thatcher Reingresara al ring Y lograr así Los Chrisley Y un veteran Por segundo año Consecutivo Meterse en la final Del torneo Clásico de parejas En memoria Cerraron Cerraron hace una semana Y a pesar De lo entretenido El segmento De Gargano Y Kushida No había Ya nada Para definir Exceptuando Las finales Del torneo Siendo como una Mezcla De que era Un capítulo Final Pero no estoy Seguro Si un final Hacia el Takeover Como lo son Los capítulos Habituales Sintiéndose Por lo menos A mi entender Como uno De los finales Hacia un Takeover Con menos Espíritus Del mismo Lo cual No está mal Ya que los Dos tornos Desembocan Ahí Y ese espíritu Tal vez no está Tan tangente Pero si lo está Tácitamente Con lo que Bueno Supongo que es Una sensación Más personal Que me quedó De un episodio Que entregó Buenas luchas Dentro del torneo Otra vez Y que las dos De apoyo De relleno Estuvieron pasables Pero un poco Le jugaron En contra Al mismo show Que creo Que pecó En centrarse Solo en el torneo Y en no tener Otros cierres Como pudo haber sido La lucha femenina Que con esas promos Que dieron Y sin un nuevo Brawl En el ring Creo que hubieran Por casi como Las hicieron grabadas Y en un tono Personal Donde quedó La sensación De que la lucha Pinta de 10 Pero la historia Como que tiene huecos Y bueno Para cerrar Creo que otra vez AEW Logró superar a NXT Con un programa Sólido y firme Entregando un relleno Que se adapta Al tono De sus luchas fuertes Con lo cual No hay fallos Y no hay algo Criticable Que no pertenezca A una parte Más subjetiva Mientras que por su lado NXT dio un buen show Pero que fue simple Y terminó pesando El hecho de que Solo basaron el show En los dos torneos Y a pesar de tener Algargano Con un segmento Entretenido El capítulo Terminó como un poco Abajo Por el hecho Que fue un trabajo Simple Y no tan espectacular Como si Rehace justamente Un takeover Y bueno Mostrar Que les parece A ustedes Este nuevo duelo Entre AEW Y NXT El capítulo El capítulo Tres El capítulo El capítulo El capítulo ¡Gracias!